hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí por donde habíamos dejado con star wars vamos a continuar porque estamos en lo que va siendo el juego está alto me parece que está flojete vamos a ver si podemos proseguir y pasamos el juego en estos momentos el juego está a tope no se escucha tanto no vale por lo dicho vamos a si quiere empezar el juego claramente lo dejamos ayer bastante interesante la trama si no supiera sinceramente que falta tampoco que vería como vamos por la mitad del juego más que nada por lo que pasó en antiguos episodios como de ostia nos han presentado dos personajes nuevos con motivaciones nuevas los enemigos por el momento están un poco apartados no sé sabes en plan de ostia pero guay guay a lo mejor tendremos que volver a ver la cena creo o no no parece que hay que correr pero no ha puesto música tío antes molaba cuando eso a ver si claro a ver el juego no estaba pensado que yo me fuera a guardar así que no sé a que no tenemos espada a ver verdad la puerta me ha hablado bloqueado porque yo esa la abrí la puerta me ha hablado bloqueado porque yo esa la abrí a esto le falta musiquita tío no sé si es que se eliminó la música por el otro día o que pero aquí le falta música tío en esta huida la puerta como que la puerta la puerta en What happened? Did you find the tomb? Your master's lightsaber I saw him Master T'Pol I saw the day he died I saw what I did Now it's destroyed I couldn't save him Cal, you were only a child No, I know I could have helped him If I'd been stronger and braver If I would have listened to him I could have helped him I know it Cal, it's time I told you everything that happened to me When I escaped the Empire They brought Trillet in the room And when I saw her eyes They showed me what I had caused She was an inquisitor And something in me gave And I lost all control And I tapped into the dark side And I killed them all Every last one of them Except for her And for years I couldn't forgive myself I was a wreck Because I had all this rage And I tried pushing it down But there was no hiding from myself And all I wanted to do was die But then I learned about the holocron A spark of hope That there could be a future That we could move on Get up I can't change what I did No more than you can change what happened to your master It's in the past But Cal, you have to make a choice to move on How? You're going to start with this You are going to build a new one New congressman No more than you can' I gotieri No more than you can't Glo不是 He became a new one No more than you can' And you're going to build me ¡Suscríbete al canal! Cal... ...y vas a probar. Sí. Pero estoy listo. No quiero decir solo aquí. Cada Jedi enfrenta el lado oscuro. Y es muy fácil de fallecer. Siempre estás luchando con el lado oscuro, incluso después de que te descanse de la fuerza. Siempre vamos luchando. Pero eso es la prueba. Es la decisión de seguir luchando... ...que nos hace quien somos. Creo que es hora de descubrir quién soy. Me falta una semilla que me encontré aquí, me imagino. ¿Cuántos hay aquí? Cinco tesoros y tres de estos. Pues es corto este mapa. Ah, pero sigo sin espada láser. Ah, pero sigo sin espada láser. Los niños ya venían aquí a hacer ritual para el sagrado conocido como la reunión. Una prueba que todos ya decían que debían pasar para construir sus palaces. No puede ser el cual se la congelar el bañ. Si, no lo police. Ya ven, no hay cojones, los cuales son las peores. No hay cofres de vida. No hay cofres, baja pierde. Son metas en la base. Selecord de vida. Y yo, no hay cojones. Solo, pero ya puedo decir que es que no. No hay cofres de vida. O sea, hay cofres de vida. No hay cofres. Ahora sí. Con que no hay cofres de vida. Ahora llegan a la caja. Este es el templo de la gente de la gente de la gente. Ha sido un tiempo. Sí. Y me recuerda que cada Jedi viene aquí como un niño. O si lo hicimos cuando hay un Jedi. Ah, por aquí no hay nada. No hay nada. Aquí hay un cofre. A lo mejor esto sigue por ahí. Lago desfastado. Aquí no está, porque no tiene sentido a no ser... A no ser que esté... Espérate, por aquí no es. Que esté justo en la cima. No, no tiene pinta. No sé. Pues ya veremos. Tampoco... No. No. No... No. 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 voy arriba y creo que no se puede ir y habrá alguno por ahí seguro a lo mejor está aquí, me cayó la boca, no sé sí, puede estar aún aquí parece que hay un camino a través de ahí, pero ahora cuidado con el aire las maravillosas pantallas de carga podía ir a examinar, pero no sé por qué sí 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 Se puede salir subiendo para arriba ¿Alguna interesante? ¿Alguna interesante? ¡Suscríbete! 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 Un gran Jedi meditó aquí. Revolucionamos a puntos durante su vida para contemplar tantas aventuras y tratamientos. ¡Vamos! Vale, esto es para abrir esto. Vale, vale. Ahora con los cristales, ¿no? ¡Vamos! 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 A ver cómo hacemos esto. ¡Vamos! 외-me now they have sentOME! ¡Vamos! 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 Mرة-sir! ¡Vamos! 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 bien cómo hacer este puzzle, quiero decir, me he caído de ahí. Al principio ya no puedo hacer nada para subir. Tío, al principio no tengo mucha idea, pero a lo mejor... No, no, no. Y a empujar esto, entiendo, no sé. Las cosas, ¿cómo llego hasta allá? Bueno. Ayúdame si quieres, pero... No jodas. Pero es que la posición correcta yo creo que será ella, ¿no? Porque... Vamos a ver. Joder. Ay, ha pillado. Soy hippie pollas. Paso hasta aquí. Esto pongo aquí. Ahora empujo. Y ya. Abada queda ahora. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Tengo que elevar un poco para subirme todas las habilidades, ¿sabes lo pienso? Ya está. 10. 11. ¿Qué tienes ahí? Vamos a ver qué hay. Cada camino es diferente, joven. Cuidado de tu miedo. El calor viene de esas piernas bajo el agua, pero está frío aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 había un tesoro hay por aquí Bueno, ahí te han podido ver. Voy a ir por aquí primero a ver. Voy a ir por aquí. Pues no, pues parece que es por aquí chicos. Perdona. ¿Dónde es, tío? Voy a ir por aquí. Vale, vale, vale. No lo había visto. Vale, aquí está el siguiente. Vale, ya estamos cerca de conseguir cien por cien. ¿Dónde lo viste? Estaba en la caja. Se llamó, pero no lo conseguí encontrar. No, necesitamos las palas para esto, eh. Dejadores... No, 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 no. He obligado a tu one. Ah, este era el atajo para llegar hasta ahi, coño. Vale. Eso es todo. Puedo ver que está brindando. No me dejas explorar, cabrón. En esta parte. Aquí sí que veo que hay cosas. Bueno, ya me dejarán luego explorar. Aquí se puede explorar, sí. Algo que aquí he visto yo esto. Vale, perfecto. ¿Cómo vamos? Dos, tres. Nos faltarían dos cofres y un tesoro. Vale. Hay que ir por ahí. Por ahí. Si, es decir, cuando tengamos la llave espada... Ah, la llave espada, ¿sabes? Que coño me va a entrar a mi con la llave espada ahora. Cuando tengamos la espada láser. Vale. Aquí no hay nada. Pero... No hay nada. No hay nada. No hay nada. Hay nada. No hay nada. Sí, 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 sí. Es por ahí. No puedo sentirla. ¡Peddy! ¡No te vayas más! ¡Peddy! No se lo poden. Confía se. A... ¡Suscríbete! 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 ¡No! It's over. He failed. Failure is not the end, my friend. The time's come. This may be the last you see of me. I can sense the doom of the Jedi Order is upon us. No! Failure is not the end. It is a necessary part of the path. Hope will always survive in those who continue to fight. Like you, BD-1. I believe you will find someone just as brave and persistent as you have been. And you will help them as you have helped me. But your memory will be completely lost. Are you sure you want to do this? Beginning total memory encryption. Only with a trusted connection will your memories be restored. I believe in you. As I always have. And I believe in whom you choose to replace me. Goodbye, old friend. I believe in you too, buddy. You risked them for me. Me? I believe in you too. I believe in you too, buddy. Yeah, you're right. There's still a chance. There's always a chance Come on 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 Come on